Buenas a todos os voy a enseñar cómo funciona esta máquina que es para negrar agujas es un producto muy útil para toda la gente que quiera aprender o ya esté iniciada en la costura es simplifica mucho la vida de acuerdo vamos a empezar esta es para aguja pequeñas vale el blanco es para aguja más pequeña y el grande el negro es para aguja más grandes de acuerdo la aguja se pone boca abajo no hace falta que la gires ni nada porque se encara sola de acuerdo vamos a poner el hilo detrás vamos el hilo siempre va detrás de este del canutillo este detrás se pone el hilo vale y se pone recto lo más recto que podamos vale siempre dejamos un lado más corto que el otro vale se aprieta sale por aquí la vaga y se estira hasta que salga sólo un lado en este caso el más corto y queda enhebrada la aguja de acuerdo vamos a hacer otra vez la aguja boca abajo y el hilo detrás se aprieta se saca a un lado de acuerdo y se saca la aguja enhebrada de acuerdo ahora imaginaos que la aguja es muy grande y aquí no cabe vale pues la ponemos al otro lado y va exactamente igual estamos sacamos el hilo y sacamos la aguja enhebrada de acuerdo también tenemos la opción de la aguja de lana de acuerdo como aquí no cabe la más grande pues la ponemos aquí que es para la lana vale y con hilo más grueso de acuerdo pues hacemos exactamente igual y sale enhebrada de acuerdo ahora vamos a aprender a hacer el doble hilo para hacer un botón o algo para que quede más fuerte de acuerdo se pone la aguja igual pero esta vez el hilo lo ponemos en medio de acuerdo que queden por partes iguales muy bien vamos a ver cómo funciona apretamos e igualamos las partes de acuerdo que queden partes iguales 1 2 3 y 4 y sacamos el hilo y hasta tenemos la aguja enhebrada de acuerdo este aparato viene con una se pone aquí es para que se guarde bien vale y no esté esté bien guardado de acuerdo aquí tenemos un depósito para guardar agujas y tenemos las instrucciones de acuerdo que vienen con cuatro apartados vale con cada apartado su dibujo pertinente está muy bien explicado es una máquina muy fácil de utilizar vale y la tendréis por un precio muy asequible de acuerdo espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente